¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo, como veis, Mortal Kombat Y vamos a echarnos unas partidas de historia, vamos a empezarla Y vamos allá, no la he empezado, como podéis ver, que no me deja continuar, así que, nuevo juego Y vamos a ver Que sale por aquí Vaya Joder Convertido en piedra Joder Bien, bien, bien Vaya Pues que cabrón, ¿no? Todo planeado, ahí, play capro Anda, estamos en la tierra Ah, corre mamá Venga Venga Tú también te vas a ir volando Bueno, solo una parte de ti Bueno, y eso, me la he tirado, no le gustas Capítulo uno Vale 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 Gracias Gracias Vale Algo Vale Vale Ale Algo hombre y es que soy pro venga, a comer se me fue el dedo hasta luego compadre no, tío sub-0 que sádico que flexibilidad headshot bueno, estos de aquí hasta luego, eh venga zas, toda la boca a dormir las estrellas pero que pesado venga bueno, la chaval ha intentado aterrizar bien la intención es lo que cuenta que pesadito pues muy bien anda, primer combate, chicos y ya empiezo aquí a perder joder alguien me puede decir en que dificultad he puesto yo brazo, pierna, para atrás venga, salta venga 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 y venga gracias y buenas noches venga, come venga, come, come, un ratito más venga, salta venga, come, come, un ratito más ¿Te paras mi especial, puto? Pues lo voy a ganar, si es que esto es... ¡Pan! Esto es easy Venga, ahora es para el helicóptero Vaya El primo hermano del otro pesado Un pesado más Pues si está congelado, ¿cómo se va a poder mover? Bueno, vamos a ver, segundo combate Vaya tú, por Dios Me cago en su... No, 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 no Venga, maldito hielo Chapa ya Coge, bracito, pierna, atrás Me cago el... Ay Venga Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, para atrás Venga, por Dios Venga, ya empezamos con los combos Y yo también, ché Venga, corre Ja, debo... Ah Vaya tú Vaya Va, come Come subcero Y no se muere Venga, hombre A pastar Más yo no tenía que partirle la cara Más yo no tenía que partirle la cara Madre mía Madre mía Y hasta luego Vaya bocao que la ha pegado Y traen aún más Como si fuera poco parió la abuela No te me duerma ¿Este qué pasa? Que es un jefe, ¿no? No quieren este Ah, toma Por culo Vaya Si no vais a poder Que son tropecientos mil Anda Mata a uno de su calaña Se los ha resucitado, hijo de puta En fin Hola Al pilón Venga, otro viaje Venga, otro viaje Venga, corre Venga, corre El enra What? Se va a caer La del pulpo Y punto Vale, me voy a tener que pegar con Jackson Really? Un placer Un placer, dice Vale, ya empezamos Chapa ya Hombre Como mete, tío Chapa ya Joder, machote No Párate Ay Que para el otro lado Huevón Chapa ya Pesado 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 Puñetazos Ala Tira la toalla Dice Venga Empezamos con un especial Y de chilena Te marco Gol Vaya Me ha pillado Va Dale Pesado No voy a dejar que me ganes Venga Venga GG Si, bueno Eso, Dizen ¿Por qué no has pillado antes el arma? No, claro Está muerto No, claro Está muerto ¿Cómo? Es bueno Podrían Piensan que es ciego Y va con la espadita ¿Cómo? No te quedes Anormal de carrito No te quedes No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora es por esa puerta que aparecerán en los demás. Oh, no. Oh, la puerta se va a romper. No, no, no. Creo que ha llegado aquí la caballería. Tú a callar. Bueno, ya empezamos con los coquitos temas. Dos contra uno y no pueden. ¿Pero esto es donde aprenden artes marciales? ¿El McDonald's o qué? ¿Cómo? ¿Se vuelve verde ya sin money o qué pasa? No, no, no me quiero pegar con este. Pesadillo, tío. Echa para allá. Dios, qué pesado. Echa para allá. Echa para allá. Vaya. Venga. 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 Me lo paro, tío. Me quedo en su puta raza. ¡Te gané! Por los pelos, tú. Final round. ¿En serio? ¿Otra? Si Vamos Desfilando Joder Te quiero Ah, casi Pues Tócate Bueno Por el momento Como siempre Ay, se ha enamorado Veinte años después ¿Qué? ¿Qué? Lo Bueno Lo está tirando Como señaló el secretario Los más viejos Nos retiraremos Algún día Ya es hora De que vuestra generación Tome el relevo Shaorin Efe Shirai Ryu Todos juntos En la primera unción Del equipo Iréis al templo Lin-Wen Hace tiempo Que no sabemos Nada del gran maestro Así que hay que ver Si está de nuestra parte Y si nos protegerá Si las cosas se ponen feas Con el mundo exterior Tenéis que traerlo Pero que no os sorprenda Si su fero no quiere cooperar ¿Por qué hablar del mundo exterior? Creí que con Alcán No expresaba los acuerdos de Renko Y lo hace Pero se enfrenta a una guerra civil Si ganan los rebeldes Los acuerdos serán historia Pues no Pues chicos Lo vamos a dejar aquí En el capítulo 2 Para el siguiente capítulo Así que ya sabéis Si os ha gustado Like, favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao